Hola, hola, a los en lo alto del cielo, hola, en la tierra, en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por tu liberación, en la gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, 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 te adoramos. Te adoramos, 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 te adoramos. y en el Espíritu y en el Espíritu ¡Y tu Somo! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios ¡Adiós! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Adiós! ¡Gloria de Dios! ¡Adiós!